Bueno, seguimos disfrutando de la preseña. Muy hermoso, qué categoría. Y en este caso vamos a ver, obviamente, el compacto de la segunda parte. Lo vamos a hacer con Banco República. Vos sabés ahora que con Banco República podés hacer transferencias usando tu número de celular de tus contactos. Es mucho más fácil vincular tu número de celular a tu cuenta e invitar a tus contactos. Hacelo para enviar y recibir dinero fácil y seguro, obviamente. Banco República, cuando hablo de Banco República, nuestro Banco Pais. Sí, ahí está. A ver, hablando de esta divisional, le estoy yendo rápido porque sabemos que tenemos poco tiempo. Justamente, Aguada y Zafema es el partido que estamos viendo de esta divisional. Pero que otros equipos arrancaron muy bien en esta categoría son los equipos de Piedras Blancas y Anglo. Ganaron todos los partidos que jugaron. Son los dos líderes al momento en esta divisional. Así que, bueno, de a poquito hay que estar atentos cómo viene desarmándose la divisional y el resto de las categorías porque, obviamente, los equipos que empiezan puntuando de buena manera en las primeras fechas ya empiezan a sacar un poquito de aire y, sobre todo, para meterse en los ocho de arriba. Ya para cumplir ese primer objetivo y después pelear por los ascensos y el título. Igual ya lo dijimos, falta muchísimo. Recién van tres fechas en pre-senior y dos fechas en mayores. Exacto. Bueno, Medilab. Si te digo Medilab, ¿qué hablamos de Medilab? Hablamos de fecha médica, por ejemplo, de carnet de salud. Hablamos de análisis para la libreta de conducir. Bueno, informate y agendate en medilab.com.uy. Ahí tenés todo. Están en Pueblo Centenario y también están en Minas. Tenés todos los detalles en medilab.com.uy. compacto de la segunda parte. Lo miramos de esta manera. Mirá. Como estamos con Matías de Aguada, vamos a hacer el juego de helado, a ver si es todo liga o no es todo liga. Ya sabemos las opciones. Tomá. Sí. Salió la C. Tenés que elegir un compañero y hacer un cabecita. Tienen que llegar a decir qué facha con Mistral y todo liga. Elegí un buen cabeceador. A ver, vení, Barry. Dale, es contigo. Ge, fa, cha, col, mi, Tral. Tomá. Impresionante los monstruos. Mirá, hubiéramos llegado. Mati. Espectacular, Brice. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mistral. Y ahora lo vamos a sortear entre los compañeros. Eso va para adelante. Eso es un referente. Lo vamos a sortear. Bueno, vamos arriba. Gracias, Mati. Arriba, Guada, una vez más. Bien, los muchachos aguateros en el desafío de Toda la Liga TV. Arrancaron flujo, pero después se desafirmaron y lograron el objetivo. Por ahora, 0 a 0 a Guada y Zafema. Acá se salvan los naranjas. Y esto, gol. Gol, gol, gol. Nuestro camarógrafo estaba en un simposio. No tenemos el gol. Si el festejo. Y Zafema se pone arriba del tanteador legal y una 0 a Guada. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. ¿Aprovechaste para traer a la criatura? No, no es mío, aquel, lo ves que es rubio, mirá mi pelo, mirá mi color de pelo, mirá el de él. Mirá las pachas de la botija, mirá la mía. O sea, salió el padre que está allá. Vos te lo sacraste arriba al toque igual. Que no se confunda. Andá con el padre, le dije, andá con el padre. Y fue para el otro lado igual, no sé. Che, ¿estás para entrar o viniste de hincha? No, estoy para entrar, estoy para entrar, sí. Sí, una gana bárbara, ¿no? No sabés. Se te nota. No sabés, creo que recién... Dejó los zapatos en el auto para que no se... El hermano es mejor que él. Creo que me saqué la almohada recién, pero no importa, pero... No, las mías no son nunca largas. No vamos a especificar en qué estamos hablando. Exactamente, exactamente. No, mejor no. Vamos arriba. Muchas gracias. Con más ganas de cuidar de botija que de entrar a la cancha el amigo, pero tremenda bota y eso es lo importante. Bueno, acá cae el golero de Zafema, pide en roja, no pasa nada y por suerte se repone el guardameta. Atentos acá, ¿eh? Rebote en la barrera después del tiro libre. Otro remate, alto, gol. Tampoco tenemos la pelota entrando al arco, tampoco tenemos el festejo extendido, pero el partido se pone uno a uno, gol de Aguada, ¿eh? Quería seguir de largo el equipo Aguatero. Viene el tiro libre desde la izquierda, pica la pelota del área, chinga la para el jugador Aguatero, la empuja Naranja, gol, gol en contra, gol, gol, gol de Aguada, que con la fortuna de su lado da vuelta el partido y se pone dos a uno arriba ante Zafema. Haceme la cortita nomás, ¿qué puede aportar el hombre si entra? ¿El hombre si entra? ¿Pá, vos no sabés lo que es contando chistes con los agueros? ¿Pá, se para con los agueros y mete unos chistes notables? ¿Y acá el amigo? Mete un buen ambiente. No, no sé qué puede aportar. ¿De nuevo? ¿De todos los que están acá, quién los puede salvar? Aquellos dos que están allá parados y ser malditos, capaz. Y no sé, alguno más. Bueno, Margarida, muchas gracias. Gracias a vos. Honestidad, antes que nada, con amigos así, ni el mejor representante lo puede ayudar acá, al delantero cuenta chistes, ¿eh? Se acercaba el final del match, Zafema quería igualarlo a Aguada, lo quería liquidar de contra. Mueve el banco el equipo, Naranja en busca de ese gol milagroso, en busca del empate. Entra el número 5, atentos a esto. Pelota trabada en la mitad de la cancha, el pase profundo, pase puñalada para el hombre Naranja. Llega el player en la línea, finalmente el centro de la muerte. ¿Dónde está? ¡Está! ¡Gol! ¡Gol de Zafema! Se descontrolan todos afuera. El partido en el final se pone 2 a 2. Maestro, ¿cómo estamos? Bien. ¿Todo tranqui? Bien, por suerte. ¿Cómo, si hay alguien que se merece la yerba de Arminios o vos? Soy yo. Me llegó el dato de que hoy viniste al partido exclusivamente porque venía a todo Liga. ¿Puede ser? Sí, me avisaron que iban a estar acá. Y dije, cero los planes que tengo para mí, me vengo para acá, recibo una yerrita. Así que acá estoy. Capo, esto es para vos. Te hago una pregunta. Decime. Si entrás a la cancha, ¿qué le podés dar al equipo? ¿Por qué todo bien, la simpatía, viniste, hiciste sacrificio? Porque también hay que hacer algo en la pelota, ¿no? Y laburo, recorrido, sacrificio, todo. Un fiasco. ¿Un fiasco? ¿Y el gol? Bueno, el gol me falta todavía, no he mojado. ¿Para el año que viene? No, para este año. Para este año me tengo que llevar 2, 3 a lo largo. Asisto. Eso sí. Vamos, Martí, Capo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a vos. Grande, Fede. Te amamos. No va más. Terminó el partido por la división al D de la categoría de preseñor de la Liga Universitaria de Deportes. A Fema y a Guadal igualaron 2 a 2. Bueno, muy bien, se terminó el partido. Falta los protagonistas para más adelante, pero lo que no puede faltar nunca, porque siempre están, son los picaditos centenarios. Con el hambre que tengo. Cuando tenés un asado, una reunión, tercer tiempo, bueno, ustedes lo han visto, regalamos permanentemente la cancha, la gente queda como loca. Tenés sabor húngara, salamín, tenés, por ejemplo, longaniza, bueno, tremendo. Alimentos centenarios, ¿cómo más te gusten? Cerramos el partido, Dani, terminó siendo empate, 2 a 2 entre la gente de Aguada y Safema. ¿Sabés la particularidad de este empate? Decime. Es el único punto que han sumado los dos equipos en estas primeras tres fechas. O sea, entre ellos se robaron puntos y después los otros dos partidos que les tocó jugar a cada uno, les tocó perder. Así que arranque complicado para Safema y Aguada. Hacemos la pausa, ¿te parece? Vamos, dale. Y nos vamos con Umbro, obviamente, que nos siga acompañando. Gracias, el abrazo a Martín, a Federico, a toda la gente de Umbro, que tienen una promoción especial, 1990, camisetas, short, medias, todo lo que necesites y mucho más. Time out, podés informarte, obviamente, como siempre, y Umbro está junto a todo Liga TV y aparte está junto a la Liga Universitaria. Pausa, quedate por ahí, ya venimos. ¡Gracias!